¿Me pones un café con leche? Ahora mismo. Eres nueva, ¿verdad? Sí, mi segundo día. O sea que me va a perdonar si no voy muy rápida. Nada, nada, no te preocupes, que todas hemos tenido un primer día y además yo no tengo nada de prisa. Te lo puedes tomar con toda la calma. Pues menos mal, porque la gente suele ir con mucha prisa. Sí, sí, es que hay que tener mucha paciencia para trabajar detrás de la barra de un bar de cara al público. Sí, sí, sí lo digo por la gente en general. Yo soy la primera que va de prisa a todos los sitios. Yo tenía una tía que me decía que las prisas no son buenas compañeras. Ah, pues mira, una verdad como un templo. Te han dejado sola, ¿verdad? Sí, se ha tenido que ir el jefe a hacer unas compras. Sí, bueno, pues mira, buena señal. Eso es que el jefe confía en ti, que sabe que te las puedes apañar sola. O que no le queda de otra. Porque luego también es que es un poco exigente. Ah, sí. Si no te importa ponerme una cucharilla, la tiene tu jefe ahí a ese lado de la... Y al otro lado los azucarillos. Si me pones uno también... Sí, claro, lo siento. Hola, hola. Hola, hola. ¿Y cómo sabía dónde estaba? Bueno, pues porque me vengo aquí a tomar el café todos los días. Bueno, y también que he trabajado mucho detrás de esta barra. ¿Usted a ti? Sí, sí, esto es común en mi casa. Usted es la madre de Ciriaco. Es que me sonaba su cara. El otro día le vi en el supermercado. Sí, sí, ahí trabajo, ahí trabajo. Bueno, es mío. Es mío, bueno, Manolita, encantada. Es que si lo llego a saber no le digo lo de su suegro. Pero si tienes toda la razón. Mi suegro es muy exigente y un poco maniático también. A mí me tenía frita cuando trabajaba aquí todo el día. Bueno, pues que hay que hacer las cosas a su manera porque esta es como su casa. ¿Vive con usted? Sí, sí, pero en casa mando yo, ¿eh? Él ya tiene el bar para mandar. ¿Y su marido? Marcelino y los fogones. Lo que pasa es que está todo el día en los berrocales. Me dijo Ciriaco que cocinaba muy bien. Sí, que cocina bien, sí. A ver si un día pruebas lo que hace. Y nada, por mi suegro no te preocupes. Que es mucho más bueno de lo que parece. Y además vas a aprender mucho con él. Ay, sí que es verdad que la gente le quiere mucho. Y trata muy bien a los clientes. Claro que sí. Tú te lo vas a meter en el bolsillo enseguida porque se te ve muy lista. Eso espero. Oye, qué linda salida el café. Lo haces buenísimo. Muchas gracias.